Buenas tardes, mañana sea en el horario que me estén viendo, yo soy Delicuido Celot, su querido amigo Este, y bueno hoy vengo con otro tema muy importante, que vamos a hablar verdad, y este tema es sobre la delincuencia Si, y también en este video estoy con mis carnales y así, entonces vamos a opinar sobre ese tema Entonces, bueno, Fernando, que opinas sobre la delincuencia en este país de mierda, que opinas tu? Ay wey, esto, esto fue muy cañón eh, pero, no este, la delincuencia es cuando un día en la calle hay que tener cuidado Porque en la calle te pueden, te pueden, te pueden asaltar de atrás con una navaja Y los, ¿verdad ver? Y los celulares, los que pasaron de moda Dicen que te lo pueden robar así de rápido, pero así, así papá, así Pero, cuidado con la delincuencia wey, porque eso es la neta, y la neta está en tu mente Pero, esto no es gratito, nomás si te revisan y te dicen, ¿robaste algo? No Y si dices, ¿estás en una delincuencia? No, pues, cuidado con la delincuencia, porque el curatita Y vamos con mi compadre, o sea, mi compadre, más quiero, como todo, y mi tocayo hermano, Kevin Y rock, el metal, ¿verdad? El metal, el rock, wow Bueno, y, este, bueno, que, no se olviden que todos los lunes a las 10 de la noche pasa la WWE en canal 5, yeah Ah, no, pues sí Bueno, este, yo voy a dar mi opinión sobre la delincuencia Este, bueno, mi opinión es que la delincuencia es muy mala, entonces Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado al salir a la calle Porque, porque, pueden, pueden chingarlos o, o, a huevos Ándale, pueden matarlos, acuchillarlos, y hay que tener mucho cuidado, y hay que tener también mucho cuidado en las calles en donde estamos, ¿verdad? Y si te agarran, llama a la 061-899-99, ese es el número de policía FBI Claro, este, y también eso depende porque estás en un estado en donde el número de la policía es distinto, ¿no? Y bueno, hay, hay que preguntarle a nuestros padres cuál es el número de la policía Por si, en caso de que pase eso, y tengas tu celular a, 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 a la mano, digo No, a la mano, no, a tu bolsillo, porque la mano si lo tienes, te lo llevan fácil y nunca lo vas a hacer Sí, ¿verdad? ¡Ya! Bueno, y, bueno, espérate, y esa fue mi gran opinión sobre la delincuencia Y bueno, solo les pido que se cuiden mucho, y ya, y aquí les paso a mi primito A un cuate, a un cuate A un cuate muy enfadoso, bueno, ¿y tú qué opinas? A veces, Fernando, me roba las ideas, pero ahorita me robó Sí, Carlitos, tú no te metas lo que no te importa, güey Tienes que opinar sobre la delincuencia Y ahorita, el tipo que está aquí me robó la idea Tú apestas, bueno, oye A este vato loco que está ahí, no le hagan caso, está chinflado No, me apestan los pies Mira, la neta es, delincuencia, la delincuencia es muy mala de tu salud, es la neta Kevin, Kevin, todo me apestan los pies Mira, a ese cuate nunca le hagan caso Mira, si le entran a su casa, podrían robar tus cosas a este cuate, pero no ¡Ay! Me dejaste el aire Adiós Bueno, pues, eso ha sido todo por este video Yo creo que vamos a hacer un especial sobre la Navidad, ¿no? Sí, la Navidad ¿Sí, no? Oye, niños o niñas, los que me estén escuchando en la radio O sea, hello El 24 de diciembre, a ver si ya viene santa y que se diviertan muchos, muchos niños A mi salón, a mis padres A Wilson Bueno, yo les... Y que se la pasen con su familia Y se la pasen, que no estén peleados, etcétera Y moleteados Y que se la pasen